muy buenas tardes y bienvenidos como siempre un día más al canal de alator the third vamos como siempre con magic the gathering arena venimos con fuerzas de las vacaciones vengo con mucha energía vale y tres cositas nuevas si las descubrís por ahí me comentáis vale tenéis recompensa nueva nueva hay un par de cosillas que he agregado a una de las recompensas vale a la de duelo para que son en cositas y en cositas aquí en el channel y tenéis un bonito nice que lo voy a utilizar vale para esas ocasiones en las que todo sale bien vale quiero que lo veáis y lo escuchéis no es no es 200 puntitos del channel parece nice ir incorporando más cosas conforme tenga tiempo y el sábado no he tenido tanto tiempo me gustaría haber puesto música en el channel y no he podido configurarlo correctamente para que se muestre el grupo el artista etcétera etcétera seguir investigando vale porque no me funciona correctamente si es seguido el maldito tutorial pero ahora vamos a lo que vamos espero que hayas tenido una genial de vacaciones le ha encantado le ha encantado nice gracias por ese prime bird 10 mesazos aguantando me muy buenos días wilson becerra cariño sé que te ha encantado el nice y de nuevo salta la notificación de esos 10 10 mesazos gracias por ese prime de nuevo gracias por aguantarme durante 10 meses y más que llevamos de vida juntos en bueno bastante bueno eso perfecto entonces bueno bueno otra suscripción otra suscripción hay un tren de la hay pero aquí somos muy poquitos como para que siga el tren de la hay haciendo hay vale gracias cariño por devolver el dinero a casa vale venimos fuerte venimos fuerte venga os regalo un nice que se os ha gustado vale vale tengo que meter un par de cositas más así graciosas que tengo tengo la idea pero todavía no le he hecho ni el icono ni el opuesto básicamente no tiene más tiempo vamos con lo importante muy buenas alquine mi moderador desaparecido viene a ver la apertura de sobres aquí andamos máquina que tal estás tú vamos uno por uno no estamos tan locos como para tirando aquí dos horas abriendo sobres verdad vamos a por la emoción vamos a por el disfrute de abrir sobres vamos a abrir abro primero los mythic tenéis preparado el papel higiénico para llorar claro pero no eso es destacar tu mensaje cariño se me había olvidado es es donde está donde está escribe que te escribe que hablo tts vale eso son mil de maná para que no abuséis porque sois un abusones fap fap para ver y si no ya lo utilizan otra cosa empiezan los capas por aquí estamos muy troles hoy eh estamos muy muy troles voy a ir de uno en uno pero primero voy a abrir los mythic los sobres mythics vale de uno en uno tres dos uno empezamos la tarde a ver querido todas las comunes infrecuentes me importan la verdad que bien poco el bolt está a punto de abrirse el tal noventa y siete por ciento vale que esto por favor sea una liliana no tengo quejas no tengo quejas porque nuestro forferi va a decir guapísimo va a decir nice this is nice con el teperi vale siguiente sobre es que no hay mucho que comentar ese loto está bastante broken con el teperi vale cariño por favor no no me cuesta la cabeza no haga que te quite los puntos así esa es la mejor esa es la mejor otra huayca de mythic red otra más let's go un yodas codex no está nada mal pero creo que hice todas las copias noventa y siete con mucho está a punto de abrirse está a puntito de abrirse un zur zur is good bien 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 esto tiene un combo muy bonito con un bicho que precisamente vale trece y dos negros creo o once y dos negros básicamente esto mira la criatura o sea la carta con más coste que tenga el cementerio que yo recuerde si hay que semana value among cards in your graveyard pepinazo vale juguete nuevo hombre déjala que camelsi le quiere dar que le de que le de que le de ya está lo único que vais a escuchar el tts constante el ajani ajani completado ajani completadísimo que es muy bueno eh es muy bueno para mazo de agro muy muy bueno pero claro es que va con verde es que se me entretiene y se desconcentra claro que me desconcentro a ver que toca por aquí yes esta esfinge es buenísima vale es mucho mejor que como era el dragón imrith vale ya se habla por ahí que es mejor que imrith vale aunque imrith tiene un ward que lo protege mejor este ward no desaparece al tapearse estoy mintiendo en youtube al final a la vez no no porque no he revisado lo que tenía que revisar no he tenido tiempo ya miraré más adelante i need time much more time eso es un cartonazo vale esta esfinge cuando golpea a un jugador revela x cartas de la parte superior de la biblioteca donde x es el número de tierra de tipos no de tierra sino de tipos de tierra básica que tienes en tu control vale un oponente separa esas cartas en dos pilas osea si controlas por ejemplo dos tipos de tierra separa esas dos cartas en dos pilas y elija la que quieras pero y cuando son tres porque controlas pantano isla y bosque tiene que separar ya va a ser una pila con dos cartas y una pila con una carta vale con cuatro tierras cuatro dos y dos normalmente a ver que podría ser tres y uno y es en plan what the fuck y luego cinco es una barbaridad además pone que las pilas no pueden estar vacías así que por lo menos siempre tiene que haber una una de mínimo en una de las pilas es un cartonazo vale vamos a seguir abriendo vamos a seguir abriendo y a ver si nos sale una liliana quiero otra liliana al menos una segunda liliana please y también como se llama una shealdred shealdred es un cartonazo yo irá está bastante bien vale porque puede jugar artefactos es para jugar artefactos gratis de tu mano pero bueno no está mal porque luego se vendrá lo que es viajarán a pirexia vale saldremos de dominario iremos a pirexia seguramente a hacer la guerra y ahí seguramente vendrán un montón de artefactos esto es un carton que se va por un montón vale a futuro ya lo veréis un artis scorn que yo creo que me los crafteé el baut está a punto de abrirse ni mata mmm ok no está mal no está mal para la rock para la verde negra lo bueno es que tiene a rage lo bueno es que tiene a rage es bastante buena siempre y cuando tengas saprolines vale por sí misma genera saprolines pero tienes que matar las criaturas al oponente vale es el exilian y luego ya creas el saprolin es un poco más lento en mi opinión tienes que tener para matar aparte pero no está mal no está nada mal una tierra doble también nos vendría muy bien ¿no? ¿dónde están las tierras dobles? germigration eso es que básicamente mmm crear criaturas text 3 ya está no tiene más no es que sea un cartonazo y esto es con criaturas estaría muy bien que fuese sin tapear criaturas vale para robar una carta que no tuviera la necesidad de tapear dos criaturas el resto pues cartonas cartas cartas que no nos importan ese vault está a puntito de abrirse Golden Argosy cuando ataque a Silia cada criatura que haya hecho Kriu este turno o sea básicamente una criatura que monte en el Argosy vale para activarlo y las devuelve claro las exilias y las devuelve al campo de batalla girada bajo el control de su oponente al principio del siguiente paso final lo bonito es que con criaturas que al entrar hacen cosas las puedes estar repitiendo mientras haces Kriu en esto y pegas not bad lo malo es que no vuela es una 3-6 vale en la imagen aparece como volando y es bastante confuso porque no vuela vale no es mal cartón los hay mejores como rara aquí está el vault aquí está el vault otra yoira voy a abrir el vault dame lo que es mío vale claim price volvemos a los packs y aquí estamos next let's go los friends chick buenísimos ratadrabric ratadrabric of urborg urborg es para zombie básicamente no es mal yo no voy a jugar zombies no soy jugar zombies vale a mi dame dame tierras el silex de khan es como como el antiguo pernicius did vale es lo que dice la gente pero el pernicius did perdonadme que os diga era mucho mejor esto es en incoloro que es lo bueno el pernicius did necesitabas si mal no recuerdo negro y verde esto es incoloro vale lo único que es legendario entra en apeado evita que los jugadores puedan pagar vida para castear hechizos o activar habilidades que no sean habilidades de maná vale y por x y girar y exiliando el silex de khan destruye cada permanente que no sea tierra con valor de maná x o menos y solamente se puede activar como conjuro el pernicius did se puede activar creo que siempre si mal no recuerdo de ahí vale el coste de color y tal esto es incolor puedes pagarla como quieras lo puedes jugar cualquier mazo es una alternativa para romper la mesa mientras puedas pagar yo que se yo el maná que tu quieras vale pero lo que hace es destruir criaturas exiliándose a el mismo el pernicius did se iba al cementerio era sacrificar el pernicius did si mal no recuerdo anyways es estándar vale y está muy bien para dar cosas está muy muy bien que más tenemos por aquí otro golden argo si what the heck no se va a volver a llenar el baul con esta cantidad de sobres parecen muchos pero no lo son brights fried bull return de estas me crafteé todas además que es que invertí algo de tiempo en craftearme ciertas cantidades de cartas que por eso el baul va corriendo un yoda de unifier pero vale es para five color pero es un cartonazo también es una especie de ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaba el dragón? se me ha olvidado el nombre que también eran cinco cinco manás lo único que el dragón vuela vale y mostraba cartas a la parte superior vale y lo bonito que tiene yoda es que las criaturas legendarias obtienen maiki maiki donde x es el número de criaturas legendarias que tú controlas o sea ya de por sí yoda es una 6-6 nada más saliendo vale porque se las da a todas legendary creatures you control no the other legendary creatures you control ok next Shanna Shanna prefieren blade bastante buena Sh Anyways MIDI' Hanna x can be greater than the amount of life you gain this turn así amente pegas con ella ganas tres vidas con ella mmm pagas tres y robas tres cartas easy no easy en Banth además que en Banth vinien muy bien Coral Co. Estas me las crafté de todas también Bueno Hemos ventilado ya 15 sobre El décimo sexto Temporary Lockdown Muy, muy, muy buena Cuando el Temporary Lockdown Entra al campo de batalla Exilia cada permanente Que no sea tierra Con valor de maná 2 o menos Hasta que el Temporary Lockdown Salga del campo de batalla Es muy buena para control Contra mazos Que no tenga básicamente Removal de Enchant ¿Vale? Las quiero, por supuesto Quiero al menos 3 2 o 3 Este es el último Porque al comprar los sobres Saqué 3 de estas gratis Que es lo bueno que tiene Comprar 90 sobres de golpe Con 90 sobres de golpe Te daban 2 de estos Así que este es el último Que puede salir Vamos, debiera Si funciona bien El Pucking Algorithm Arcángel de la Hira También muy bueno Pero es para jugarlo En negro, rojo O tener alguna fuente En el campo de batalla Algún artefactito Por ahí Que genere esos colores ¿Vale? Básicamente pagando El kicker negro Y el kicker rojo Lo que consigues Es hacer 2 de daño A cualquier objetivo Ya está ¿Vale? Básicamente por semana Es una 3-4 Que vuela con Lifeline Y que hace 4 puntos de daño A cualquier objetivo Que puede ser el oponente Puede ser el oponente Y normalmente Como es el ángel El que hace el daño Y tiene Lifeline Porque el daño Proviene del ángel Tú te curas ¿Vale? Haces 2 de daño Te curas 2 Otro 2 de daño Te curas 2 Debería ser así Porque la fuente del daño Es el ángel Aaron Venale a su rain Me interesan las raras Esa es la mejor Por supuesto Puedo hacer las tierras Que yo quiera Todo lo que yo necesite Dean de la fuente Ok La primera tierra Pincho ¿Vale? La primera Painland ¿Vale? Tiene que ser Verde-roja ¿Es una señal? ¿Es una señal? ¿Tenemos que jugar Más rojo-verde? ¿Es lo que me está diciendo Wizard of the Coast? Nice Por supuesto que nice Es una tierra Oh, la fin de cuentas La usaremos La usaremos Najal Un lagomos Valiant Veteran Para Soldiers No me interesa Los magos de la costa Quieren Gruul Por supuesto que quieren Gruul Carn 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 Este Carn Es el menos valioso De todos los que han salido nunca ¿Vale? Las Power Stones Solamente Valen Para castigar artefactos Carn Hijo de mi vida ¿Qué te digo yo? Puedes pagar ¿Vale? Puedes pagar Cualquier cantidad de maná Con su menos uno ¿Vale? Y mirar a esa cantidad de cartas De la parte superior De la biblioteca ¿Vale? Y poner una de ellas En tu mano Y el resto En el botón A fin de cuentas Sacarlo por cuatro manás Hacer menos uno No sirve de nada En el mismo turno Que lo saca A turno cuatro Porque no tienes maná Para pagar Así que su menos uno No sirve Puedes crear Una tapet Power Stone Y es que tampoco Las Power Stones Te sirven para pagar Su propio menos uno Si es que si me dices ¿Vale? Hago más uno El turno que cae No me lo mata Al siguiente turno Hago menos uno Aunque muera Y utilizo Esa Power Stone No sé cuánto maná Para coger Una carta De las cinco o seis Que miro Pero es que ni eso El menos siete El menos siete Es la metralleta de daño Si sirven Para castear artefactos Cierto Muy buena Rope Salido Tienes razón Tienes razón Porque lo que prohíbe Es que no pueda ser usado Para castear Hechizos que no sean artefactos Pero no dice nada De que no puedan ser utilizados Para habilidades Puesto que las habilidades No son No artefactos Tienes razón Rope Si sirve Entonces si serviría Para ese mes uno Lo cual lo hace interesante Tocará probarlo No creo que lo pruebe Jorke La verdad Porque Es demasiado lento Tú creas una Power Stone Ok Muy bien Y al menos que llegues Al emblema Vale Es cuatro Cinco Seis siete Necesitas tres turnos A turno siete Tienes que tenerlo Con siete contadores Tienes tres Power Stone Vale Y el emblema Básicamente es Giro Un artefacto enderezado Que tú controlas Este emblema Hace uno daño A cualquier objetivo Es un daño casi Que no se puede prevenir Porque viene Una fuente incolora Que es un emblema No me convence Este Khan Los ha habido mejores Los ha habido mejores Está el pobre Khan De capa caída En esta exp Bodalian Mindsinger Vale Que te permite Controlar Criaturas Igual A su fuerza O menos El Kicker Lo que hace Es agregar Dos contadores Más uno Más uno Así que por cinco Vale Pagando yo que sé O rojo uno O verde uno Más el doble azul y uno Es una 4-4 Que entra al campo de batalla Y controla la criatura Objetivo Hasta que el Bodalian Mindsinger Salga del campo de batalla Es muy malo Pero una cosa no quita La otra Si Tiene cierta utilidad Pero vamos Para construido Uff Es difícil encajarlo Y que te sirva Para todo ¿No? Normalmente Lo que más juegas son Son hechizos En los mazos de control Claro Me refiero Otro Nemata Por favor Vete por ahí Nemata No quiero más No quiero más Danitas Benalias Hope Ok Ok Es para Es para Equipamiento Y aura O sea Para encantamiento Y equipamiento No está mal Para un mazo de criaturas Cuando llegas a Tener cinco manadas Y dices Bueno pues mira Pues la saco Y este equipo Que tengo Lo saco gratis Sobre ella Vale First Strike Vigilance Y Lifeline Está muy bien Para esas partidas De Mono White En las que dices Bueno La saco Y ahora tengo la ventaja ¿No? Pero es que Estando Los Ángeles Volando No tiene reach Y creo que El martillo Se fue Creo que El martillo Se fue Radas Firebrand No está nada mal Si tienes Dominio 5 Porque por uno Rojo le dan Más 2 Más 2 Hasta el final El turno Pero claro Necesitarías Controlar cinco tipos Y además Que es que La que Toda objetivo No puede bloquear A Rada No puede bloquear Este turno O sea Evitas que El oponente Bloquee Pero máximo Que va a ser Una 5 o 3 ¿No? Entonces cualquier criatura Una criatura Del oponente No podrá bloquear A nada No está mal No está mal No es Criatura legendaria Que es lo bueno Si llevas Varias de estas Ahí es cuando Se le puede sacar Provecho A que Las buffes A todas ¿No? Y vas eligiendo Criaturas del oponente Te puede ayudar A entrar En alguna situación Long Battle Inn 4 de daño Al criatura Plainswalker Y si pagas El blanco Ganas 4 vidas No es mal Instantáneo Para Jskai ¿Vale? Como protección Para ganar vida También Caótics Transformation Muy buenas Bombito ¿Qué tal estás? Le falta prisa Tienes razón Rope Con prisa Ganaría muchísimo Sería cartonazo Sería cartonazo Esa rada La transformación Caótica Es Exilia Es un rollo Ahora mismo Yo no he conseguido Darle muchas vueltas A la cabeza Con esta carta Y encontrar Algo que hacer Con ella Para que salga Siempre lo que tú quieres Esta sí Suena muy De tener varios Manás Parece Sí Correcto Pues nosotros Estamos bien Bombo Estamos muy Muy bien Siguiente sobre Tenemos Tenemos un montón De sobres Por delante Plaza Of Heroes Que básicamente Es para Creatura legendaria Básicamente No hace otra cosa Pero está muy bien Es un Manapixer Es un Manapixer Que te permite Jugar Muchos Legendarios ¿Vale? De distintos Colores O sea Te puedes hacer Un five color Si tienes cuatro Plaza Tienes una en mano Y dices Vale Pues tengo Rojo Verde Y necesito Azul Lo tienes ahí Para jugarte Tu criatura Que te faltaba El azul Estamos de nuevo Season Estamos muy De nuevo Season Bombo Estamos abriendo Sobres Un montonazo De sobres Por cierto Y ya estoy Buscando las Rags Opagando Style Pues nada Segunda Liliana La primera Que era con la precompra Segunda Nice Correcto Super Nice Super Contento Ya está En unos poquitos Sobres Ya ha salido A segunda Liliana Let's go Let's go A por la tercera Quiero tres copias Llevar cuatro copias De Liliana Me parece un tanto Abusivo He visto ya Dex Que la usan The Fire of Vigor Un cartonazo ¿Vale? Para permanentes Verde Básicamente Puedes pagar dos vidas Para sustituir El coste De un Mana verde En el hechizo Que estés jugando En ese momento Control negro Y azul Debería de jugar Control negro Y azul Está bastante fuerte También Básicamente Reduce Para los permanentes Para los hechizos De permanentes ¿Vale? Y cuando Castes un hechizo De permanente verde Pon un contador Más uno Más uno En cada criatura Que tú controlas Es Una barbaridad El de The Fire of Vigor 6-6 Con trample Por cinco Bueno En verde Bravo Se viene El agro eterno Bicho Fuera Bueno He visto un bicho Por cierto Más o menos ¿Tienes pensado El mazo Para empezar? Ni puta idea He visto una Sky Que querría jugar Pero necesito Muchos cartones Muchos jodidos cartones Que ojalá me salga Vale El de The Fire Pero negro ¿Vale? Que hace lo mismo Sustituye Un maná negro Del hechizo Que vayas a jugar ¿Cómo el contador? El contador de Vigor Se te ha ido Abajo ¿Qué esquispas? ¿Qué contador de Vigor? ¿Qué contador de Vigor? Este Este está bien Le pasa eso El problema es que le pasa eso Si lo quiero así de pequeño Le pasa eso Es que no quiero que me estorbe ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Vigor Es esta ¿No? Es esta Sí ¿No? ¿Qué hago? Hago así Me lo meto Me lo meto en mi puta cara Eso es lo que quieres ¿No? No Pues yo lo quiero así chiquitito ¿Vale? Que ni destaque mucho Ni destaque poco Que destaque exactamente Lo justo y necesario Que arreglo con mi puta cara Claro que sí Básicamente Ya no la he podido leer Porque no me accede memoria ¿Vale? Las he mirado por encima Pero bueno Hace lo mismo Hace lo mismo que el otro Y tiene menás Tiene menos fuerza Menos resistencia Cuesta solo 4 en vez de 5 Y hacía algo más Para con los zombies Las criaturas Algo raro The Elder Dragon War Creo que necesitaba Una o dos Ya tenemos la primera Básicamente Read Read Ahead No sé si sabéis lo que es ¿Vale? Read Ahead Lo que hace es Que conforme las juegas Conforme pagas el maná Eliges en qué capítulo Empiezas ¿Vale? El primer capítulo Hace daño A cada criatura Y a cada oponente El segundo Descarta cualquier Número De cartas Ojo Y roba Esa misma cantidad De cartas ¿Vale? Y el tercero Crea un dragón 4-4 Que vuela Sin prisa Pero vuela ¿Vale? Lo más bonito De esto Es el primero Y el segundo Es el más bonito A coste 4 Poder descartarte Una mano En la que tengas 5 cartas Y robar 5 Muchas veces Te puede dar Partida Juego Y 2 de daño Toda mesa Cuando ya hay bichos Muy tochos Esos 2 de daño No sirven para nada No suelen servir La mejor de todas Dice Mitty Rare Venga Let's go En general Está bien Correcto Esa es la definición Está bastante bien Por 4 manás Que luego Si empiezas Desde la primera Te va haciendo cosas Todos los turnos Y el hecho De poder elegir Donde quieres empezar A lo mejor Te hace falta el bicho Y dices Pues bueno Me juego el bicho Directamente ¿Vale? O te vas al robo Al descarte robo Kindarian XLV3 Que te den Que te den No me interesa Lo único que le da A las Crypto Token Les da Hexpress E indestructible Y luego Pon un contador M1-1-1 En el rey de Arian Y crea un soldado 1-1 Token Por 5 Sale por Coste 3 Hasta después De los turnos Que tengas 2 manás No puedes empezar A generar token Bravo Un Shivan Reef Gracias Gracias Nos iba haciendo falta Vale Tenemos la primera Roja-Azul Let's go Para clérigos Para clérigos Negro o blanco Me faltan tierras Me falta que salgan Muchas tierras Me hacen falta Muchas De clérigos De clérigos Tampoco nos importan Eso es otra tierra 19 rara Y 16 Mi tierra rara Let's go Así puedo elegir Porque la que más me interesa Normalmente es azul blanco Otra foira La tercera foira Que llevamos Otro cartonazo Otro cartonazo Leedlo Voy a tomar café Brutal Por 5 manás Esto es para monogreen Está claro Tiene un hardcast En verde Que no todo el mundo Puede pagarlo No todo deck Puede pagarlo ¿Vale? Es muy difícil Juntar 3 manás Del mismo color Pero si lo juntas ¿Vale? Cuando casteas Un hechizo de criaturas Cuando casteas Un hechizo de criaturas Wizards Por favor Por favor Como si la monogreen No tuviese sobra Criaturas ¿Vale? Mono Elige una de las siguientes opciones Destróye el artefacto O encantamiento Objetivo ¿Vale? Mira las 5 cartas De la parte superior De tu biblioteca Puedes poner una tierra de cartas De entre ellas En el campo de batalla Girada ¿Vale? Así que te rampea Y el resto de cartas abajo O gana 4 vidas Quitarte las tierras de en medio Siempre es bien ¿Y ganar 4 vidas? ¿Y una 5-7 por 5? Por favor Por favor Está un poquito Está un poquito subidita Está un poquito subidita Este cartonazo Está un poquito subidita Otro modal en Minesinger El bauta al 11% Ojito 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 Otra rada No quiero eso No quiero rada Solamente quiero las tierras Ya No nos interesa No nos interesa Vale 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 Bien Bien Está bien ¿Vale? Una vez Durante cada uno de los turnos Puedes jugar una tierra De tu cementerio O castear un permanente Un hechizo de permanente ¿Vale? De coste 3 o menos Desde tu cementerio Si lo haces El permanente Gana Cuando este permanente Se ha puesto en un cementerio Desde el campo de batalla Lo exilias Y ganas 2 vidas Para los monowights Te matan cosas De repente sacas esto Y si te sobra maná Pues te juegas una de las criaturas Que te acaban de matar Que están en el cementerio Y bueno ¿Qué mata? Que la vuelvan a matar Si total Se iba a quedar en el cementerio ¿No? 3-4 Vuela por 4 maná Mucho jamón Con el tipo Ángel ¿Vale? Tipo Ángel ¿Qué es el problema? Los Ángeles Consiguen aquí Cremita El terror El terror La haría no es muy buena Para mazos de Instantáneo Con oscuros ¿Eh? Otro Defile of Vigor ¿Pero por qué yo? Dame el azul Weatherlight Complete ¿Vale? Cartonazo también No se puede tripular Porque es que luego Se convierte en una 5-5 Que vuela ¿Vale? Tan pronto como El Weatherlight Complete Tenga 4 o más Contadores de Piresis En él Se convierte en Una criatura Piresiana Además Además de sus Otros Tipos ¿Vale? Que es Vehículo ¿Vale? Cuando una captura Que tú Controlas Muera Pon un contado De Piresis En el Weatherlight Complete ¿Vale? Entonces roba una carta Si tiene 7 O más contadores De Piresis En él Y si no Tiene 7 ¿Vale? Si tiene menos Scrayer Scrayer O sea Desde el principio Tú sacas tu Waterlight Y ya estás Scrayendo Conforme se mueran Tus criaturas ¿Vale? Puedes tradear Fácilmente Eso para una Monoblass Control Con fichitas O saprolines O incluso Goblins Incluso un mazo De Goblins Parando todo Lo que puedan ¿Vale? Hace que esto Se convierta En una 5-5 De buena ¿Vale? Y que luego encima Te dé robo de carta Por cada bicho Que muera Te permite Tradear O sea Te 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 Hace que El tradear Una criatura Para hacer un block No duela tanto Porque sacas Algo Evolve Slipper Cartonazo También De esta expansión Negro tiene Muchos cartonazos Yo quiero la Sherald Antes que los Evolve ¿Vale? Pero Hacen falta también Se van a jugar Un montonazo ¿Vale? Se vuelve loco Se vuelve loco El Evolve Slipper ¿Vale? Se convierte En una 2x1 Negro ¿Vale? Por 2 maná Se convierte En una 3x3 Con Death Touch ¿Vale? Y es un perexiano Humano clérigo ¿Vale? Y por 3 ¿Vale? Si ya es Un perexiano Le pones un contador Más 1 Más 1 Sobre él ¿Vale? O sea La vas buffando Por cada 3 que paga Y entonces Robas una carta Y pierdes una vida Puedes robar cartas Aunque pierda vida Te suele dar un poquito igual ¿No? En un mazo de clérigo Normalmente Porque se va a terminar Comitiendo en clérigo En un mazo de clérigo Siempre tienes alguno Que tiene Life Link ¿No? En fin Básicamente Es un roba cartas A la larga Es un roba cartas Otro cart Plus San Forest Yes Esto es otro cartonazo ¿Vale? Da igual Cualquiera de los 3 modos Es bueno Por 5 Van a dar Mirarle Y solamente Descartar Una de que tú no Playswalker No es tan bueno Tú normalmente pagas 5 maná Para buscar en tu biblioteca Y luego poner una criatura De un cementerio En el battlefield Bajo tu control Eso es lo interesante ¿Vale? El modo 3 2 Y el modo 3 Llevar una copia O dos Máximo En los decks Llevar más No sale rentable Perfecto Dramética Nice Tramportal También Es muy buena Como tierra Además cuenta Como gate ¿Vale? Entra girada A menos que controle Dos O menos tierra ¿Vale? Cuando entre Al campo de batalla Elige Un tipo de tierra Básica El portal El portal Tramp Es Del tipo Elegido Además De sus otros tipos Por ejemplo Bosque Isla Pantano El que elijamos ¿Vale? Es pantano Puerta ¿Vale? Swampgate Y La habilidad De maná Porque como es un pantano Gana la habilidad Del pantano ¿Vale? Costa Tiene un coste adicional De pagar una vida Para activarlo Es un fixer de maná Que te está pinchando ¿Vale? No es un bazar ¿Vale? No es un bazar Pero es casi Casi lo mismo Porque puedes fixearte El maná Con él No usaría más de dos En un deck Por el hecho De que siempre Te vas a picar Una vida Y no te agrega Otro tipo de maná Solamente Del tipo de tierra Que elijas Es un fixer Ya está Es un fixer En una carta rara Que bueno Bueno The fire of dreams ¿Vale? ¿Vale? Para castear permanentes azules Es lo malo Es lo malo Solamente para castear permanentes azules Lo mismo Puedes pagar dos vidas ¿Vale? Y esas dos vidas Sustituye solamente Uno Del color azul ¿Vale? Y lo bonito Que tiene El defiler azul Es una 4-3 Que vuela Y que cada vez Que casteas un permanente azul Robas una carta Lo bonito Es que te hace robar ¿Vale? Es lo bonito Es lo que buscamos siempre en azul ¿No? Es lo que nos gusta Del color azul El untapet que es que Me dice que ya tengo El 49% de la colección Riva of the cloud Vale Para castear dragones Y puedes castear dragones De tu cementerio Que cuando muera Pues se exilia Sí, pero está muy bien Por 3 Una 3-3 Con menas Y que te agrega Una combinación De dos manás En cualquier combinación Esta es muy Muy buena Para mazo de dragones Impulso Buenísimo Me la corte También Otro de fire of dreams Ya tenemos dos Esto es con bazo Con la shield red Por favor Una shield red Aquí ¿No? La de fire of flesh Vale Básicamente lo que hacía Es cuando casteas Un hechizo de permanente En negro Todas tus No La que tu objetivo Que tu controlas Gana más uno Y menas Hasta el final del turno De los de fire No era una 3-3 Es una 4-4 Vale De los de fire Este es el Que menos me gusta Porque no es un efecto Permanente Lo que hace Cartonazo rojo Donde los haya Cartonazo rojo Donde los haya Vale Es que Volar prisa Acabo de Top de quearme Esto Tengo 7 manas Si no es una 6-6 Vuela prisa Vale Deja de joderme Mago de control Esto es Deja de joderme Que he llegado al late Yo también Vale Es un cartonazo A turno 1 No haces nada Con él A turno 2 Es una 1-1 Esto es para jugarlo En mid O en late game Cuando ya estás Fastidiado De repente La top de queas O te la has estado Guardando Si o si En la mano Cartonazo rojo Primera copia Aleluya La primera Adarkar waste Vale Azul o blanco Parando una vida Básicamente No tiene más No tiene más No tiene tipos de tierra Vale Como estas Que entran giradas Pero ojo Tienen los tipos de tierra Tienen los tipos de tierra Abajo Y estas se pueden jugar Mucho Por culpa del domain Vale Además Además Esta precisamente Estos tipos de tierra Que entran girados Que agregan los dos tipos Sin picarte Vida y nada Son habilitadores Precisamente para el domain Se han hecho O sea Draftear Y jugar domain En draft Es muy Muy viable Gracias a esta tierra Wizard Lo ha hecho muy bien Muy muy bien Segundo Timeless Lotus No quiero más Gracias Para goblins Una brutalidad De goblin Vale Uno a uno Uno por dos manas Vale Por uno rojo Uno muy bien Pero es que Los otros goblin Tienen más uno Más uno Y que cuando Rumbel O cualquier otro goblin Que tu controla Muera Exila la carta De la parte superior De tu biblioteca Y si es un goblin Ojo No otra carta Un goblin Puedes jugar Esa carta Hasta el final De tu siguiente turno Vale Es un cartonazo Para goblins Runa está muy bien Me gusta mucho Y vuelve fácil Del cementerio Esto es un Zootan Nail Vale Lo único que miran Las siete primeras No las buscan En el mazo Mira las siete primeras Revela Un permanente Que no sea saga De 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 esas siete Vale Y lo pone en tu mano Y pone el resto abajo Eso son las dos primeras Y la tercera Es Pon hasta dos Permanentes Que no sean saga Vale De tu mano Al campo de batalla Brutal Brutal Bestial Pero vamos No hay tanta cosa Vale Te puedes sacar Dos permanentes Super tochos Vale Si juegas muchas criaturitas Y tal Urborg Lurgoyf Vale Otro Lurgoyf En estándar Este de estándar Vale Cuando entre En el campo de batalla Me lea tres cartas Por cada vez Que haya sido Quiqueado Pero tú pagas Dos Y de primeras Tienes un 0-1 Si no hay nada En el cementerio Vale Y es De criaturas Ojo No es como el otro Que es por Cada tipo de cartas Sino por la cantidad De criaturas Que hay en el cementerio Vale Esto Brutal 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 2-5 con el list Todavía no he quedado Sobres Vortu Bon Rato Vale Pues Reanima Por Criaturas Te coste 5 O menos Otros Ilex De can Ok Vamos Let's go Otro Urbord Urgoif Cuarta Joira Cuarta Joira Ya no puede salir Más Otro patrón Goblin Ya tenemos Dos Yo voy a jugar Goblins Por favor Arena Pórtate Yes Esto es lo que Queremos jugar Vale Hay un encantamiento Saga Nuevo Que dice Primer capítulo Tú y tu oponente Robáis 3 cartas Uy Pero es que tengo Unas shoulders Dentro Bueno pues Tú vas a perder 6 vidas Y yo voy a ganar 6 vidas Así de duro Nice Si correcto Si correcto Raihan Correctísimo Es un nice Pero es un pretty nice Vale Quiero 3 copias más Quiero las 4 O sea Es que Que me molesta a mi 4 shoulders En un deck Si lo que quiero es que me salga Para hacer al oponente robar cartas Muy buena también Que se puede castear como instantáneo ¿Vale? En early game Tiene 5 mana ¿Vale? Con esos timeless lotus Y tú dices Bueno Le pongo un mana azul Le pongo un mana 5 azul Y me robo 4 cartas A velocidad de conjuro Vale Hasta ahí bien Pero es que lo puedes jugar como instantáneo Si X es 3 o menos ¿Vale? O sea Tú la tienes en la mano Es un conjuro Pero el turno del oponente Tú la puedes jugar Y lo máximo que puedes pagar Son 3 mana Si pagas 2 mana Robas 2 cartas Básicamente es Por 4 mana Como simple Toda la vida A velocidad y instantáneo Robar 2 cartas ¿Vale? Si pagas 5 mana ¿Vale? Básicamente 3 por la X Los 2 azules Robas 3 cartas Y ya De ahí en adelante Tiene que ser en tu turno Que en late game Cuando te quedas sin mano Dices Vale Tengo 8 mana Robas sin carta Es jamón Es muy jamón Por eso es rara ¿Vale? Esto es también un cartonazo Quiero 2 Esta y otra más No creo que Abuse mucho de ella Quizás una tercera Si nos ponemos así Así Tercer Bodalian Creo Si no el cuarto Scootdown Buenísimo Me los crafté Insta ¿Vale? Otro de Elder Dragon War Let's go Llevo una hora Abriendo sobres ¿Vale? Sigue dándome raras Sigue dándome raras Así me craccio Las tierras Que quiero en el momento Defiler of Faith Para permanentes blancos ¿Vale? Sustituye Uno del coste De mana blanco De cualquier permanente Blanco ¿Vale? Que vayas a jugar ¿Vale? Puedes pagar tu vida Y cuando lo casteas Cuando lo casteas Un hechizo de permanente Blanco Creas un token 1-1 soldado Por 5-1-5-5 Con vigilancia No está mal No está mal Pero eso Para permanentes Solo para permanentes No vale para instantáneo Ni conjuro El Protecting Negotiators ¿Vale? Es un buen Contrahechizo por 2 ¿Vale? Salvo Que necesitas controlar Un montón de criaturas Por 3 manos O sea Por 1 blanco 1 azul Y 1 Creas una ficha 1-1 Y entonces Contrarresta El hechizo de ti Menos que su control Pague 1 Por cada criatura Que tú controles En el Leagueame Si no tienes los 3 mana No te sirve para nada Si no tienes Otras criaturas El juego Otro Otro Astor No quiero Por favor Ah nena Por favor Dame más Shieldred Oh Oh Se me olvidaba el Dijin Este Dijin Es la polla ¿Vale? Aparte de que Por 3 mana Es ya de por sí Una 0-4 Que vuela ¿Vale? Su fuerza es igual Al número de instantáneos Conjuro Que hay en tu cementerio ¿Vale? Y lo instantáneo Conjuro Que tú que estés Cuesta en uno menos Esto es un buen Cartonazo Esas quiero 2 2 más Si no Las 4 copias El Asilcore El oponente Pierde una vida Cada vez que tú Pierdas una criatura ¿Vale? Y tú ganas una vida Cada vez que Juegas una criatura Que entre en el campo De batalla Así de simple Una 2 2x2 Con Death Touch Otro Zan Portal Let's go Let's go Yes Otro Arcángel De la Ira Esa es Segunda copia Del Arcángel De la Ira Estronjo La arena Está muy bien ¿Vale? Pero es Es de robo Pero solamente Cuando una de tus criaturas Llega a golpear A un jugador ¿Vale? Revela la carta De la parte superior De tu biblioteca ¿Vale? Y la Puedes Revelar la carta De la parte superior De tu biblioteca Y Poner en tu mano Si lo haces Pierdes vida Igual a su coste de maná Es peligrosa Es muy peligrosa ¿Vale? Es como el Dark Confident Pero en Enchant Normalmente Merece mucho la pena Pagar los dos kickers Para ganar 6 vidas ¿Vale? Y llegado a cierto punto Dejate usarla A menos que tengas Alguna manera de curarte Para un mazo En el que tengas Mucha criatura Con Lifelink Esto es un cartonazo Porque casi todos los turnos Vas a estar Robándote Una carta Poniéndotela en la mano Enseñándole ¿Ves esta carta? Me pico tantas vidas Y la tengo en la mano Pero es para llevar dos copias Llevar cuatro copias De eso es Perder un turno Es creído Descarta una carta El guardián De nuevo Benalia Gana indestructible Hasta el final del turno Y lo gira ¿Vale? Descartando una carta Lo bueno es que tiene Enlist Que significa que Cuando el guardián De nueva Benalia Ataca Tú puedes elegir girar Otra criatura Que tengas enderezada ¿Vale? Y le añade el poder De esa criatura Que giras A esta Que además es la que se hace Indestructible Muy buena por costa 2 Para Mono White Muy Muy buena Menos mal que de Mono White Han rotado Unas cuantas Muchas cosas Otro Riva Fuera Largo Dame una rarita más El bauta al 29% Otra Dielder Dragon War Dragon War Fuera Largo De aquí Ya tenemos Tres copias Perfecto 20 Mythic Rares No salen a las tierras Se niegan Se niegan Otro Ratadrabric Ratatata Ratatata Otro Riva Pero por favor Que lo dije de broma Yo no voy a jugar Dragones Wizards Ok ¿Qué pasa? Es que no hay míticas ¿No? Me das el cartón directo Dame todos Damelas todas Muy buenas Azori Tantos sobres 215 sobres Más 5 No 210 Más 5 míticos Que básicamente Son de la precompra Bueno pues En el card Plus and forest Está claro que Wizard of the God Quiere que juguemos Gruul A tope No me interesa I don't give a fuck No sé todavía Depende de las cartas Que me saque Bravo Sertai Por 4 Una 3-2 Con flash ¿Vale? Que cuando entra Elige a su urna Contra esta El estil objetivo La habilidad activa Objetivo O la habilidad disparada Objetivo Su controlador Roba una carta Ese es el drawback ¿Vale? Que el oponente Normalmente Porque se lo vamos a hacer El oponente Roba una carta Y También puede elegir Entre Destruy Another Another Target Creature O planeswalker ¿Vale? Y su controlador Roba una carta Está bien Está bien Yo prefiero que mi oponente Roba una carta Antes de que su Wandering Emperor Siga por ahí Dando por culo ¿Vale? O su Liliana Lo prefiero Al final del Tu turno ¿Vale? No te controles Todo nada Pues he hecho Acta Resucitado Y te mato Tu Liliana Cabronazo Básicamente Academia Loremaster ¿Vale? Por dos Una, dos, tres Al principio El mantenimiento No Al principio De La fase de robo De cada jugador Ese Ese jugador Puede Robar Una carta adicional Si lo hace Los hechizos Que castea Este turno Cuestan dos más Esto para Draw Pass Para control Para esperar A los monentes A base de instantáneo De contra hechizos Está muy bien ¿Eh? Y para tempo Y para tempo Está muy Muy bien Primera copia ¿Vale? Otra rona Segundo Temporary Lockdown Perfecto Let's go Me gustaría Una lane line Binding ¿No? Un par de bindings Despacino Zalfir Por cuatro manadas Destruye todas las criaturas Por cada criatura destruida De esta manera Su controlador Crea un Dot Dot Black Pyresian Tector Token No 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 Al principio Cuando se reveló Cuando Marros Water Dijo Es que había Una carta azul Que tiene Destruye todas las criaturas Todos soñamos Con algo Bueno Pero es que darle Dos dos Si fuese en uno uno Vale Pero es que dos dos No te da mucha diferencia Para un mazo Mono blue Porque a fin de cuentas Tú quieres Despacino Zalfir Lo quieres Para un mazo Mono blue Vale Porque si no Cualquier otra De las iras de Dios Porque todavía tenemos Una de coste cuatro Por dos blanco y dos Que lo único que hace Es darle al oponente máximo Es darle una carta Un robo de una carta No necesitamos El El enchant Es feísimo el enchant Otro Despacino Madre mía Como quiere Wizard of the Coas Que alator the third El control master Juegue Gruul Agro No wizards No With Vale Vale Ya está Mira Te lo voy a poner mejor Vale Es la cuarta copia No me puede salir ninguna más No me puede salir ninguna más Ya está Ya me has dado a las cuatro Te has quedado contento Ahora dame los rojos Ahora venga A tríbeti a darme el rojo A ether channeler Bueno Vale Para explorer Es una buena carta Por las coco Por las collected company Vale Porque es una carta de coste 3 Vale Las puedes llevar Dentro del deck Y es una 2-1 Que te hace robar una carta Devolver Que no se atierra La mano de su propietario O crear un pajarito 1-1 Con volar Vale Blanco De color blanco Blinkear esto Constantemente Vale Estaría muy bien Estaría muy bien Estaría muy bien Porque es una carta Que robas gratis Todos los turnos Al final del turno Estaría muy muy bien Poder blinkear constante A fin de cuentas Puedes llenar la mesa De unos 1-1 Puedes volver Cosas Está muy 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 bien Segundo silver Scratiny Perfecto Con una copia más De silver Scratiny Vamos bien Perfecto Otra rara Tiene un montón De raras Lo que no tengo Son ya Infrecuente y comunes Veremos A ver La siguiente Exp Cómo va Y el vault Al 36% Segundo yoda Segundo yoda Vale Más una Temporo Firestone Yoda es muy bueno Ya lo he comentado Con el primero que ha salido Es bastante bueno Pero es para Mazo 5 colores De legendaria De criatura legendaria Y se desorbita Se desorbita Se va todo a la mierda ¿Vale? Temporo Firestone Por 5 manás Hace 5 puntos de daño En cada criatura Y placewalker Bienvenidos A la limpieza ¿Vale? Si quiqueas Lo que puedes hacer es Sacar de pase Una criatura O un placewalker Que tú controlas ¿Vale? Básicamente Puedes elegir Hasta 2 Porque es las veces Que quiqueas ¿Vale? Pero tendrías que pagar 9 manás Es muy caro ¿Vale? 7 manás 7 manás Puede llegar a pagarlo Ya en late game Pero aún así No suele ser No suele ser Lo lógico ¿No? Lo lógico es La mesa está llena 5 de daño Todo Fin ¿Vale? Aunque con el timeless Y tal Y con artefactos Que generan maná Y tal Se puede llegar A pagar esos Kickers Para proteger Algunas de tus criaturas O tus placewalker No me he tocado Ninguna jaya Wizard ¿Me das una jaya Por favor? Una No Riz Me da un Riz Si le hace exceso O se le hizo Exceso de daño El Saturno Quede un 4-4 Con volar Dragón Muy muy rico Porque tiene guardados Muy muy rico Ese Naya Dragon Muy muy rico Pero creo que se está jugando Mucho rojo-negro Y mucho negro control Muy buena Está el mijoseja ¿Qué tal? Pues Querido tú Querido tú ¿Cómo estás? Yo estoy bien Con fuerza Meria Que no está mal ¿Vale? Meria no está mal ¿Vale? Porque cada No un toque Tiene que ser no un toque Te permite agregar Uno verde ¿Por qué? Raihan Tomaré café Gracias por la parada Gracias Raihan Por ese bit Seguimos Y tapeando Dos Artefactos Que no sean Token Exiles La carta De la parte superior De tu biblioteca Y la puedes jugar Este turno Está muy rotiña Una 3-3 Por 3 manás Bueno 200 sobre 200 sobre 200 sobre 210 sobre Más 5 míticos De la precompra Estoy así de crazy Tengo actualmente Ya el 66,4% La colección abriendo Este sobre Y todavía nos quedan 117 No 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 Cosas verdes No quiero Mira ¿Qué me ha dado? Dice Quiero las Sheoldred Quiero Los Temporary Lockdown Quiero las Liliana Quiero no sé Quiero tantas cosas Quiero tantas cosas Que es que necesitaba Todos estos sobres Los compré con oro Los compré con oro Precompra más oro 150k de oro Así Tal cual Segunda Temporary Firestorm Perfecto Llevo una hora Abriendo sobres De uno en uno No Squid No Squid No Bueno En realidad Hace buena presencia El Squid Por 3 de manás Generando tokens 1-1 ¿Vale? Cuando ataca con él Tiene brisa Entonces Te va haciendo Esa presencia De pequeña 1-1 Si el campo está libre ¿Vale? Y como no puede resucitar ¿Vale? Exiliando 4 cartas De tu cementerio Pues No para de volver Y pegar Volver y pegar Volver y pegar Gleafful Spell A single creature Other than Eevee Gleafful Spell If you might copy that spell The copy targets Eevee Básicamente para dopar Dopa a la criatura De al lado De Eevee Y Eevee Recibe el mismo Dopaje Fin ¿No? 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 Digo yo Lo bonito es Si os dopaje Esto es antidopaje Precisamente en verde azul Para esos mazos En los que de repente Le das Más uno Más uno Es un banquillo Contra la pluma Si le das más uno Más uno El oponente A cualquiera de sus criaturas Eevee También lo recibe ¿Vale? Copia el hechizo Es para los veces Virtuosos Efectivamente Porque ella También se ufa Cuando le haces Objetivo Lo único que no se ufa Por la habilidad Del virtuoso Pero bueno Te deja más o menos A la par El problema Es legendaria Y tú tienes que Llevar tus propios Dopajes Por supuesto Para que sirva De algo Y de parte Una criatura Que tengas al lado Creo Vamos Digo yo Otro actor Pues nada Creo que ya llevo Las cuatro copias Del actor Otra de Llevar Esa creo que es la cuarta El vault al 43% Verás tú Si no abro una segunda vez El vault hoy Menos mal Una Leyline Binding Blanca Cuanto más domain Tengas Más barato sale Tiene flash Y lo que hace es Exile Permanente objetivo ¿Vale? Que no se atierra Que controla un oponente Hasta que la Leyline Binding Deje el campo de batalla Básicamente Puedes llegar a jugarlo Por uno blanco Ya está Es así de buena O sea Con los triomas Te juntas Con cinco tipos de tierra Y ya por uno blanco A partir de turno tres Por ejemplo O de tu turno dos Ya puedes jugarla Brutal Brutal Exile a cualquier Permanente Segunda crueldad De Higgs Ok No quiero más copia De la crueldad De Higgs Por favor No hace falta más La segunda Academy Loremaster Me faltan tierras Me faltan muchas tierritas Bueno 23 y 30 Segunda Seoldred Segunda Seoldred A ver si sale La segunda Liliana Segunda Liliana Por favor Digo tercera No Silverback No No quiero Silverbacks Por favor Ok Cuando me quede en 10 Voy a empezar a abrir De 10 en 10 Porque es que esto En serio Una Braids Está bien Está bien Si tu oponente Se está quedando Sin land drops En early game Y tú tienes a Braids Al final Tú no tú dices Así Bueno Pues mira Te reviento una tierra Ya me di a mí Pero Claro Será Si elijan sacrificarlo Si no Pues pierden dos vidas Y tú robas una carta Ya está Es opcional Ese es el problema Lo bonito hubiese sido Que fuese como la antigua Que era obligatorio Correcto Correcto Azori Correcto Pero normalmente En early game Te viene bien Ese draw En black Vale En una mono black Te viene bien Aparte Que le haces dos de daño Es que son dos vidas Que pierdes Tu inferno Que me hice las cuatro copias Creo Esto me acaba de subir el baúl Lifthroneed Visionary Para los elfos Vale Y básicamente Más o menos Uno Al resto de elfos Que controla Y cuando castea Un hechizo de elfo Puedes pagar uno Ver si lo haces Robo una carta Y Y Un elfo Oh Vaya un otro elfo Oh vaya Un otro elfo Oh vaya Un otro elfo Tercer Temporal Lockdown Y con tres Creo que vamos bien Cuatro Y es exagerar ¿No? Los Temporal Lockdown No Despacito Zalpin No Segunda Despacito Tercera Cuarto Bodalian Listo Mierda Había dicho que Ya da igual Who cares Who cares He cogido la carrerilla Venga vámonos Who cares A noventa Abro de 10 en 10 Kelton Flamesage Cartonazo ¿Eh? Ratada Brickley No me gusta No me gusta Ratada Brickley Pero el Kelton Flamesage Sí Es un cartonazo ¿Vale? Vamos Vamos Estoy buscando las tierras Ya Bien Segundo Adarkar Waste Bien De ella por 10 No, 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 no Esto es Esto es Esto es el Tock Esto es el Tocazo No puedo No puedo Una Cave of Coilers Bien, bien, bien Primera Tengo un montón de raras Si es que Yo creo que no me va a faltar Gran cosa Fires of Pictured Muy buena ¿Eh? Vale Muy, muy buena Otra rara Si es que no me va a faltar Yo creo que no me va a faltar Tengo un 73,7% de la colección Me quedan todavía 90 soles por abrir Segundo Haupti Dijin Venga Última que abrimos De Singles Otro raid Pues Open 10 Let's go Tercer Dijin Segundo Ertai Otra Kegos Coilers Otro The Spiler Otro Thran Otra Edith Channel Muy bueno Y el resto Pa' su madre Vamos a las siguientes 10 Let's go The Raven Man Primero Threats Undetected ¿Vale? No es tan buena como Gives and Given Pero está bien Está bien la velocidad Te juro Básicamente es Buscas cuatro criaturas Las que tú quieras Con fuerzas diferentes ¿Vale? Y se las muestra Al oponente El oponente Elige dos de esas cartas Y elige las Esas Esas elegidas Se barajan En tu biblioteca Y el resto las pone en tu mano Básicamente Al lado Perdón Spells Jukas Vale De Chosentai Está bien Me muero Y se protege a sí mismo Lo bonito es que se protege a sí mismo Kirion Bezgal También muy buena Otra Día Let's go ¿Dónde están mis tierras? ¿Dónde están mis tierras? ¿Dónde están mis Liliana? What the fuck Dos Hermit de Dios más Una Leyla y más Un Defiler's Instinct No me interesan los Defiler's Cuarto Carplus and Forest Ok Otro Evolved Slipper Es el segundo Muy buena Relic ¿Qué tal? Colegón Tercer Temporal Firestone Cuarto Temporary Lockdown Segundo Stern Una Llavi Maya Coast Extra Bueno pues ya tenemos todo Temporal Otro Lurgoth Creo que este es el cuarto Venga abrimos otra 10 Pues la vacación se ha ido Genial Vengo con todas las fuerzas del mundo A comerme el meta Ah Primer Surfers Spring No Otra cruzada del Geeks No No necesitaba Tercera Llavi Maya Coast Creo Otro Yoda Es el tercero Y el tercero Tai Venga let's go Una Liliana y una Sheldren más Por favor Otro Silex Drag to the bottom También muy buena Si juegas Domain Vale Otra Lelain Blanca Otro Ertai En negro Muy buena Si juegas Domain Vale Porque es Máximo Menos 6 Menos 6 De todas las criaturas Lo vi Lo vi Y lo tengo guarda ahí Lo tengo Creo que era una YSky He vuelto a abrir El Bout He vuelto a abrir El Bout Otra Adagard Way Otro Sivan Rift Otra Sphin of Clear Skies Otra Llavi Maya Ghost Timeless Lotus Vamos a abrir aquí Let's go Nos quedan 20 Bucks Let's go Otro Salford's Spring Defiler Radas Defiler El primer Pacemaker Cuarto Arcángel Esto es el cuarto El quinto Astor A mi no me jodas A mi no me jodas Y este es el cuarto también Me está dando Me está dando basura Me está dando basura La arena Pues nada Pues nada Cuarto Adar Adar Car Waste Tengo mucha rara Y mucha mítica Para hacernos lo que gramos Me gusta la Lela Me gusta el Devolver Beso One Duplimancy Cacotas A menos que se encuentre Algún como Pero claro Castel es un hechizo Que tarjeté A un Solo a un artefacto O criatura Que tú encontras Creas un token Que es una copia De ese artefacto O criatura Salvo que no es legendario Y Bueno 87,7% De la colección Con 215 Putos sobres Vámonos a la Collection Vámonos a la Collection Todo esto es nuevo Todo esto es nuevo Si El deck Era una Es que Bastante graciosa Viendo el meta Lleno de negro Que hay Carta friki A ver Vamos a ver Que tenemos Y que no tenemos De Dominar United No me interesa Beso One Duplimancy No me interesa Vale Tenemos 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 Las Leyline Todas Los Aether Channel Todos Dos Academia Lobermaster No sé si llegaré a craftearme A craftearme Las otras dos El Dijin Seguramente Si me crafte Si me crafte La cuarta copia Esto nunca Vale Esto nunca La Sphinx Of Clear Skies Puede que me crafte Una tercera Si no una cuarta Los Cyber Scrutiny Seguramente Otra copia más Si no las dos El Evolver Leap He visto mazos Que llevan cuatro copias Y va a tener que ser así Lilianitas Tengo dos Al final Seoldres Solo dos Al final Mira Sabes que Mira Esto es for the lulz Vale Esto es for the lulz Porque puedo Porque puedo Vale O sea Que dejen de tocarme La moral Que dejen Porque te ha sido Porque Pero Pero WTF WTF Que está pasando aquí Donde se me ha ido la lista Porque se Se me ha bubeado fuerte Se me ha bubeado fuerte What 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 Porque se me ha ido al principio Que está pasando aquí Se ha rayado Eso no me interesa Eh Seoldres Por favor Mira Ven a mi Quiero las cuatro copias Cuatro copias de Seoldres ¿Por qué se viene aquí? No entiendo No entiendo Que le pasa a la arena ¿Por qué se ha ido? Ahí Chuchu 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 ¿Qué potencia? No debería No debería No debería Deberían de quedarse En su sección Porque es una carta negra ¿Vale? En su orden Pero vamos Whatever Drag to the bottom Drag to the bottom Pratico Las cuatro temporal Perfecto Las quería Las quería Las cuatro Los cuatro en el inferno Me los crafteé Ni una Santa Jaya Me ha tocado Ni una Ni una ¿Vale? Las callas Tocan Si te compras Sobre Merigon Idilic Beachfront Pero si normalmente Las tierras tienen que estar Aquí al final ¿Por qué están ahora Al principio? No entiendo Yo no entiendo nada Porque acá está el espíritu Esto tiene pinta De Kakuta Porque por cinco Poner un Plains Walker Normalmente lo juegas De la mano Y está Para lo único Para lo que sirve En realidad Es para jugarlo por cinco Al siguiente turno Y activar dos veces Las loyalty abilities De los Plains Walker Me alegro que no me haya salido Ninguna Ha habido mucha discusión Habéis tenido mucha discusión Con este cartón ¿Vale? Y es malo Es malo de cojones Habéis hecho la gracia Durante un buen rato A ver Car plus San Forest Cuatro copias El Silest de Khan Tres copias Suficiente Timeless Lotus Tres copias Suficiente Yami Maya Coast Cuatro copias Eso es basura Ada Carways Cuatro copias Cavernas de Coilos Mira Uy Uy Me va a vacilar Me va a vacilar Mira Duda Si en la colección De todas las comunes Te dan comodinete Salen repetidas O te dan una Rareza Más alta No Se acumula El Vault Eso es lo que te dan Ojalá Sol por el Spring Pan Te dan Vault Toma Vault Pa tu body Y ahora me lo ha vuelto a cambiar Para el otro lado What the fuck Dude Alcúfero contaminado Solid Marsh Shivan Reef Shivan Reef Mira Porque puedo Porque potatoes Potatoes are good Potatoes are alive Pues creo que tengo todas las tierras Ya Hacen eso Es que me han salido Los putos transportan las plazas of heroes What the fuck What the fuck ¿Por qué yo? Dos carmas Que es suficiente No me necesitan más Con esto Busca Tierra Por un tubo La que necesites ¿Vale? Lo único que se sacrifica Pues para buscarte una En las cinco primeras Uy necesito tierra Y tengo este artefacto Por el saco Y lo sacrifico Y tengo tierra Papa Tengo tierra ¿Qué más? ¿Qué más nos interesa de aquí? Nada más En realidad Tenemos bastante Tenemos bastante mucho Esta hidra Condominio Con la roya Pero muy cara Jugar Hay un cartón Creo que era verde ¿Dónde está? Where are you? Pero era Y era infrecuente Creo que me lo crafté Y era pagando Un kicker Muy bonito Sí Tear a Sander Es hasta el lado El pase Creo Hay raras Que las da en el pase Sí Exhal target Artifact Or enchantment ¿Vale? Si este hechizo Fue quiqueado O sea Pagas cuatro manás Exilia El permanente Objetivo Que no sea tierra En su lugar Por cuatro manás A velocidad de intentanio Exilia cualquier permanente En infrecuente Quien no exilie cosas Es porque no quiere ¿Vale? Porque no juega verde Básicamente La ropa La ropa Está muy fuerte Con esto Y con esto O sea Negro verde Win 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 La decisión es win win Está muy muy duro El verde Y está muy 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 Pero que Muy duro El negro Maravilloso Si van de la tarde No me voy a castear Ninguno Ragefire Hellcate Tampoco Tengo las Firestorm Tengo las Hallas Me gustaría una Hallita O dos Me hubiese gustado Y aquí no necesito Nada De negro A la crueldad De Higgs Que es la buena Tenemos cuatro copias Yo no sé para qué Quiero cuatro copias Si con tres Dos o tres Suficiente Eso es un reanimator Un poco raro Porque te hace perder vida Por cuatro manás Por el coste Ah Ganó tres vidas Yame Yame Me falta un Goblin Pero es que no voy a jugar Goblin Tengo online Esperéis que me los craftee He recuperado un montón de infrecuentes Y de comunes O sea para la siguiente pasión Tengo un montón Brides Drag to the bottom Drag to the bottom Debería ser crafteada Al menos un par de copias más Vale Tenemos todas las tierras Y Mira Mira Sabes que Las tengo Las compro Las pago Las puedo pagar Wizards No me importa Que no me las hayas dado Me da exactamente igual Si mira Mira lo que hago con el Volved Sleeper Haz lo mismo Me van a sobrar Ya me sobran Para la siguiente expansión Creo yo Voy de sobrado La arena no me interesa De Ravenman Ravenman No me convence No me convence Tributo a Urbos Es un cartonazo Kikeado Menos 4 Menos 4 No No Por cada Instant And Sorcery Que haya En tu cementerio Es una muy buena Común Es una muy buena Común Porque empiezas Con los que has dado Y de repente Tienes 3 que has dado Ahí Y vas 4 Y es Menos 5 Menos 5 Así Tal cual Por 4 Más No es tan normal Silver Scratery Voy a crecer Solo una copia De esta ¿Vale? Solo una Porque llevar 4 copias Es como Uy Se me vea Kasmik Epa Ipani Robacartas Igual El número instantáneo Conjuros De cazar De instantáneo Conjuro Que hay en tu cementerio Los ribaz Tengo los 4 Y esto es importante También Si juegas Melfork O Monobluse Es muy importante Son muy buenos Muy buenos también Very important En Melfork Y había otro Melfork Por ahí También Raro Que te generaba Melforks 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 Nada Dos Parangones También Todo esto Tengo Todo No No merece la pena O sea No me ha salido Ninguna O sea Si Una Me ha salido Una Melforks Para Para Porzo De criaturas Prayer of Binding Con Flash También Por 4 Que si Está un permanente Vale Y ganando vida Está muy bien Creo que No necesito Nada más Claro Porque las nuevas Te aparecen Al principio Entiendo Por qué Te hace Eso Flash Por 2 1-1-1 Que crea 1-1 O sea Por 2 1-2-2 Lo único Que la tiene Dividido La fuerza de resistencia Vale No estará mal Pues Crearme Crearme Me apetece Echarme una partida ¿No? Unas cuantas partiditas Tengo que hacer misiones Crearme Crearme No Yo creo que lo tengo todo Voy a pegarle Una pasada más Sé que esto es aburrido Pero es que no me falta De nada Lo suyo sería Coger Un deck Que utilice Seoldred Vale Y abusar De la mecánica De robo De Donde está El encantamiento Blanco Este Love Song Of Night Day Y hacer que Tú y tu oponente Robéis dos cartas No tres cartas Dos cartas Vale Y hacerle O Seoldred Más OVNI Es que Es precisamente eso Es un OTK Es un OTK Está muy duro Es que está muy dura Esa Seoldred Está muy bonita Vale No tengo mucho hotel Lo único que tengo Me he quedado aquí Con 17D Solamente tengo los de Explorer He borrado todos los de Standard Y necesito buscarme algo No sé si probar Es que lo tengo Tengo una imagen Una imagen Tengo que abrir Un explorador Aquí Tengo una imagen En el escritorio Pero ahora Como tengo la arena Abierto No la veo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Standard Y Sky Standard Y Sky ¿Qué es con los temperitos? ¿Estáis? Lotus Los temperos players Son dos Efe Wells ¿Y cómo se gana aquí? No sé Se gana aburriendo A con Light Up The Night Que creo que era esta Creo que era esta Además Yo se diría El rival que tenía Soledad No me di cuenta Y le di 7 cartas Y 7 vidas En vez de matarlo Es que además Hace que el OVNI Es que no puedas Que no puedo mandarlo ¿Vale? De esa manera A ver Me voy a hacer el de hecho ¿Vale? Nuevo de estándar ¿Dónde está estándar? Estándar Pero necesito aumentar Esta foto Creo que tiene que estar ¿Tienes la lista Por algún sitio? A ver, a ver, a ver A ver un segundo Voy a mirar Voy a mirar Darme time Darme time Porque si no Tengo que meter las cartas A mano Pero yo creo que En el Aether Hub Ya está ¿Vale? En el Aether Hub Que es Yes, Kaisita Yes, Kaisita Teferi Combo Versión 01 What the fuck Anointed Bombardment Ah, pero esto es Explorer Yo quiero Standard Best of One De Dominaria United Hace dos horas Yes, Kais Venga Yes, Kais Control Es esta Painting home Play with fire Sun, Cerverly Lightning, Tray The Wonder and Emperor Big Scope Fabula Celestu Burn down the house Transformación Caos Un Cracken Porque aquí hay una criatura Es así Una criatura Y sale un Cracken Pero claro Es un concurso Es un concurso How did you How did you How did you How did you Small in F Fires of Victory Wonder and Emperor Memory of the Wind Emperor Firestone Pues esta no es Pero vamos Casi, casi No tiene mala pinta Con los impulsos Los negar Los AirTimes Score No tiene mala pinta Control A ver si es esta Farewell Torad en Terror Fallbreaker Farewell Fábula The One The Memory The Popular Firestone Victory May Disappear Space Collapse El Negar Impulso Aish 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 Esa no Esa no ¿No se ha pasado Un deck? Azori Pásame un deck La sección de deck Pásame un deck Si no tengo Buscarlo A ver Me voy a buscarlo Al Twitter En las notice Ah, pero si está en Magic De que hacer en Melee Ya está, ya está, ya está Ya lo tengo Tu, tu, tu Tu, tu, tu ¿Y cómo se copia aquí? Poppy Uy Directo Descartar cambio Exportar Importar A ver si es este A ver si es este Que es el que me vas a hacer Ya me lo has pasado también Por el otro lado Ah, que me has pasado Ok, ok Me has pasado Esto es Ta, 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 ta Ta, ta, ta Que es Negro Rojo Dragones Negro, rojo Dragón y dos Vamos a ver Estándar 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 U W Control Ese es el nuevo control Negar Temporal Estad Scorn Witness the future Tell us to the wonder Memory Tepper y Temporal Timeless Lotus Farewell March of the world Light Light of the night Que es el rematador Básicamente No jugarlo nunca Con flashback Salvo que puedas Rematar Silver Scratiny Eiganjo Me lo voy a quedar Con estas tierras Así Con las viejas De espejismo Muchas tierras raras No Me voy a vender Mis tierras guachi Me voy a vender Mis tierras guachi Porque a mi me gustan Mis tierras guachi Guachi page La lastima Que hemos perdido Las tierras criaturas Ehh Porque me ponen Todos los colores Y todos los sabores Apistyle Eiganjo Otawara Vale Y the wonder Emperor Tienes side Básicamente Es de Rematar de una Cuando tengas Un timeless lotus Es Peminazo en tu cara Debe rato Dragones Con el nuevo Comandante Emide Me faltan Un Shivan Devastator Y un Soul Transfer Aparte De las Paylands Las Pay Son Paylands Nuevas Pero las Paylands Es que son Un must Son un must Más que negar ¿Por qué no lleva El test Gorn? Es que las Cuatro Temporal Firestorm Son cinco De daño Vale que queremos Que sobrevivan Los test Y la de Wandering Pero Para eso Tenemos que Tener aquí Los timeless lotus Para poder pagar Por esto Vale Esto En si Lo paga Y luego Puedes Quiquear Fácil Gracias al Timeless lotus Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a controlar Vale Vamos a poner Favoritos Y nos vamos a ir Estándar a controlar Que nota de cuatro White and black Red and green Tenemos hechizos rojos Tenemos hechizos Blancos Ups Estoy jugando Explore Con la rata Estándar Let's go La primera partida Estándar En el canal De Alador La primera Para nosotros En el channel En esta season De septiembre Vamos a ver Si podemos Controlar Tierras Que conocemos Impulso Temporal Firestorm Epewell Tenemos un impulso Podemos impulsarnos Si Tienes hechizos rojos Tienes hechizos rojos Tienes hechizos rojos Pega 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 Digo yo que será de criaturas ¿No? Costum More to cast Impulso Impulso Me voy a quedar Esta marcha blanca Vale Es una Es una Mono White Entre comillas Vale Básicamente De 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 tazas Es un deck De tazas Temporal Firestorm Ay Yo Me guste que un cuantos hechizos me las juegas Ah, si no puedo Temporary Lockdown Exiliada ¿Cómo han reaprovechado el Set El de Grey Gage? Vale Bang Spell Pierce Spell Pierce O protección de criatura Ok Bueno, el siguiente turno toca un F-Well Criaturas Me da igual Tengo dos F-Wells Oh, esa talilla Cómo duele esa talilla Cómo ha dolido esa talilla Ese Spell Pierce Qué bien jugado Es una Esper controlera Pues GGs El Temporary Lockdown Está muy bien Para criaturas baratas Como talilla Pero es que las de Cocte Trauma No se las lleva por delante Muchas taxes Demasiadas taxes Está muy, muy bien montado La verdad Me ha dejado jugar Me ha dejado jugar La Firestorm Me ha dejado jugarla Mira que sabía Que tenía que tirarle Que tenía que tirarle El Exiliar Pero no podía Por los costes Vale Vale Que Sandman Pass Shivanry No me gusta nada Una Reanimator Qué bonita Es igual Voy a tirarme aquí Estoy necesitando Maná Dijin Es mono blue I mean Ok Es una mono blue Dijin Está tirada Otra tierra Fuera No necesitas tanta tierra Cuarta tierra Te peri Let's go Véngase contra hechizo Muéstramelo Pelpys Ok Que lo falla gastando Otro del Worley Fuera Sería tres Si tiene otro Dijin Pues Pues, pues, pues Tiene counter ¿Verdad? Pass Vamos a perder En Landrock Él los está perdiendo Um No Ves jugar de Wandering Al final de su turno Que se gire Al final de su turno Para que no entre de Wandering Y luego Jugamos de Ferio Memory Sleep out the back Sleep out the back Y otro Dijin Fuera No wonder Hello Make disappear Vale Lleva Make disappear Hermano Pues mira Un Celestus Es Alator De control Estoy probando La YSky Por supuesto Mmm Yummy Celestus Que entra El problema Es este War War 2 Temporal Lockdown Nos sirve Tiene la mano llena De contrahechizos Tiene la mano llena Take action Adiós al Temporal Lockdown No lo necesito Mmm Ah Si me dejas maná Ahí ya Uff Uff Oponente Eso es mucho maná Eh Eso es mucho maná Uh O Gracias por ver el video. Ok, pero sin cementerio creo que eso hasta que no te hagas 7 manas no puede salir, ¿verdad? Creo que no puede salir. Ah, un Delver, ok. Me morí. Pues negado. Me morí. 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 también un tempo si por supuesto por supuesto y esa guarrada que le parece a esa guarrada no sé lo que hay ese loto este loto está broken yo no sé cómo ha entrado cómo ha entrado ese loto y dos viditas y te he pedido dos viditas y un tapear loto dos viditas y un tapear loto yummy yummy bueno bueno hemos conseguido jugar una firestone vale para un hechizo rojo al menos ¿qué hace ese loto? agregar 5 maná uno de cada color tapeándolo cuesta 5 sacarlo ves que a turno 6 tienes 10 maná a turno 6 tenemos 10 maná está muy bien montado el deck yo lo vi y dije está muy muy bien muy 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 bien yummy poder jugar temporal y lo único vamos todo girado venga vámonos who cares ¿no? eso es robar una carta a velocidad instantánea ahora mismo es una locura es una locura pero es real es real mono black control the need to sound the dog ni me lo pienso mira sabes lo que te digo exiliada no quiero verla no quiero verla no quiero verla quiero poder tirar este timeless lotus field of ruindo ¿qué vas a romper? re con el backmaster ok uff 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 me garantizo la tierra para el timeless lotus siguiente turno timeless lotus silver skratini cholón cholón de cartas me va a matar me lo va a matar el transfer exiliado que mamonazo bueno ¿sabes qué? ¿sabes qué? me da igual pero yo te saco el timeless lotus who cares ¿no? who cares 10 mana turno 6 roba 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 te va a hacer falta te va a hacer falta eh quiero robar 4 cartas no muéreme la vida me la has quitado quiero robar 4 cartas para llenarme uff que cartonazo que cartonazo te vas amor uy esa grevia 3 va a ser que asquerosilla ¿no? si vamos a girar el silver skratini muy bien wish no que broma pero miraría si hay una carta en la colección que sea buscar fuera de juego de tu manquillo que no se usa en best of mine pondría varias cartas monstruo de coste altísimo para distintas circunstancias no creo que no está en estándar ha rotado justo ha rotado ¿Jesús? ¿Jesúsito? es que no hay nada voy a mirar pasaban daños se ha rendido te dicen Jesús por aquí gracias da las gracias no sé si la habéis escuchado esto es mío se va a quedar aquí luego lo guardo a ver voy a mirar la colección voy a mirar la colección vamos a ver de estándar tanto colestes como no colestes search for a cart search for a cart ¿vale? no lo único que hay por ejemplo es diga diga pero es en tulip te ca dice outside game no había un azul pero ha rotado también que es la de los pollicos que es la de crear pollicos ¿verdad? ha rotado el multicolor ha rotado justo ha rotado la de los pollicos hubiese estado muy bien no hay nada no hay nada no hay nada si es que está hecho adrede aunque bueno jugar al chizo súper barato además teniendo un loto en mesa y nada ya tiene que ser la crema la crema el flan con nada no hombre no que no estoy en casa ¿qué te pasa Celano? ¿qué te pasa? me he abierto todo me he abierto los 215 sobres sin ti Celano yo te lo subo a Youtube no te preocupes la reunión de los 5 también puedo poner los bots de Twitch pero me interesa que se pase por voy a quitar los bots de Twitch a mí me interesa que se pase la gente por Youtube también por favor por favor tengo un único oficialmente que me he montado un ¿qué te has montado? no no me lo esperaba Celano no me lo esperaba Celano tenemos esto es aquí a posible quizás quinto turno cuarto turno lotus es un kit tener maná es muy prioritario mongorred es el subnúmero 14 madre mía es texto crazy pero ¿por qué os suscribís? básicamente la serie del rollo está en poner una carta de esas locas que te cambian el juego ya tú sabes ya que tienes el lotus ese loco o algo que escale con X pero pasaré para que lo fines tirar marcha aquí para seguir a la bloodthirsty adversary no puedo sacrificar con wandering es que no quiero que me bate pero claro sacrificar de wandering te expel y da vida tenemos que aguantar un poquito ¿vale? vamos a aguantar un poquito sacamos el electus y luego ya vemos aunque puede chilear el kumenos yo te la pino en cuanto tenga tiempo celano exiliamos el action of kumano a sabiendas que no es lo suyo simplemente por ahorrarnos un par de puntitos de daño ¿verdad? largo de aquí para eso tendría que haberlo exiliado antes entonces de que se convirtiese o antes de que nos pase la bloodthirsty pero claro no tenemos maná hemos sido segundo chandra chandra es un asco un puntito de daño en la cara no tienes que hacer nada más y con un maná si tienes otro kumano pues fiesta play with fire 10 de vida necesitamos este teferi ya de wandering que haga menos 2 aquí play set celestus let's go demasiado lentos lo primerito y primordial exiliar ese stand en el reyo uff uff que dolor GG GG que hacemos contra esto que puedo hacer que puedo hacer contra esto no tenemos removal de early el problema es que no llevamos suficiente en marcha ni suficiente removal claro un temporary lockdown nos habría dado la partida de early pero empezando primero es que no nos llega no nos llega siquiera estos son dos vidas instantáneas aquí pero nos mata el thundering vamos a jugarla gana de los vidas GG amin amin mongorred que cabe esperar los q menos es que es como ceder es un truco para acabar la partida antes no lo dudo no lo dudo a zori pero hay que pensar un poquito la jugada no me va a ser que haya algún escape por algún lado pero que va imposible necesitamos removal de early pienso en el deck empezando segundos vamos en desventaja hay una carta roja que hace x de daño donde x es la cantidad de cartas que tienes en tu mano y en esa situación habríamos matado a la 3-3 con dos maná vale podemos ir otra vez al abuse silver scratiny timeless lotus temple firestone keep al menos podemos robar una carta con esto stomp card de fuera muy bonito esto se rompe esto se rompe yet garden a la vez pues este es aquí nada se rompe silver scratiny no sirve para nada ahora mismo tengo una morrolet montada también muy divertida pero si no sale bien se queda sin fuelle bloodthirsty ok pedos muy buenas morfo que tal buenas tardes paz venga si perdón tengo un silver scratiny lo siento lo siento no no siento no 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 voy a tener que pagar una vida para robar una carta es lo malo que tienen estas tierras que si que te pixea muy bien el maná pero es un pain nunca mejor dicho no tiene bicho con el que entretenernos tú quien eres un iganjo que vas a sacar tengo que altura coste dos manos por favor remcarolus ok me pincho robamos una vale tenemos que seguir al remcarolus perfecto me pico mucha vida vamos vida esto es lo que obtienes por hurting my people me rendarás cuando estés en casa pero que ataque porque lleva blanco porque lleva blanco siempre para jugar simplemente para jugar el rem mira mira listo mesa estabilizada siguiente carta que venga pegando ser exiliada o jugar el timeless lotus otro gaming garden vamos más o menos igual brutal catar playa cierta timeless lotus hello play with fire ¿qué te digo yo? bloodthirst play with fire a la cara 5 de daño bang me deja dos nada me estoy pasando muy bien con ese mazo en nada que aguante las primeras invertidas comienza la división bueno pues nada pues te peri que entra te peri que nos hace ganar vida aquí 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 mismo dos viditas wandering wandering me ha dos aquí más viditas jugador carta 6 cartas uff a mano llena más mano azul que no nos pique la vida un rojo con echo alguna saga de estas nuevas que empiezas donde quieras pega de dos con un hechicito que nos pegue en la cara yo creo que nos gana dos hechicitos play with fire play with fire y listo ¿no? line strike Gigi Boros Boros agro la saga roja yo pienso que nos falta anticriatura de early vamos a modificar un poco el mazo ¿vale? y luego nos echamos una última partida a ver que tal ¿vale? yo los miro en aetherhead ¿vale? voy a dejarme rojo todo esto fuera y voy a poner dominaria united de coste 2 fires of victory ¿vale? si tendría hueco la saga roja pero ¿por qué una anticriatura si puede ser un super dragón o la sierpeza verde que elimina un non-land psiquiquea porque es control porque es control como pin y share tenemos late up the night ¿vale? que es tapear un montón de maná dos veces en los otros son 10 maná y le metes un fuego de 10 ¿vale? para eso es fires of victory hace daño a la criatura o planeswalker igual al número de cartas en tu mano de early game normalmente podemos meter 5 o 6 ¿vale? planca que viene a 4 pone planewalker usa dos veces planewalker no 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 esa saga es una trollada y no tengo ninguna copia y no pienso craftearme ninguna la guerra de los dragones ancianos esto como early como early ¿vale? que además el kicker por 5 manás gracias al loto podemos jugarlo y arrobar una carta y hacer un montón de daño ¿vale? una criatura como remo ¿vale? la cosa está impulso select wanderings wanderings te face un memory temporal firestorm deberíamos de quitar una temporal quizás el temporal lockdown no termina de convencerme la saga del dragón vale vamos a buscar la saga del dragón ¿quiereis la saga del dragón? es esta del de dragon ward por 4 1 4 4 con vuelo eso es lo que hace así tal cual y si no hace 2 de daño a cada criatura y a cada oponente pero esas 4 esas 4 manás básicamente es hacer 2 de daño a toda la mesa para turno 4 si no empezamos primero ya es demasiado tarde vale en mi opinión ¿puedes sacar una 4 4? sí por 4 para muy bien pero es que sea en mano y pones un blocker vale pues me voy a meter un de elder y quitarme un temporal porque a fin de cuentas es una limpieza de mesa ¿vale? por probarla aún así un par de impulsos nada más y quitar un silver scratiny quitar un silver scratiny y meter dos de las otras ¿vale? un par de estas como removal de early está bien una carta que requiera 4 o 5 colores debe ser fuerte Yoda pero no es para este tipo de deck no, correcto Yoda no es para este deck si quieres multicolor multicolor que incluya rojo vamos a mirar a ver es que podemos jugar cualquier cosa en realidad cualquier tipo de bicho que requiera mucho maná ¿vale? porque al tener el loto una vez que tú tienes el loto tú puedes jugar el Riz puedes jugar el Sol o jugar Ingrace puedes jugar el Sol Canard pero no no es la estrategia de este mazo ni es lo que pretende hacer este mazo no hay nada que desbalancee actualmente y eso en Dominaria United si buscamos en todo el estándar ¿vale? multicolores vamos a ver multicolores vamos a ver que encontramos es que con el loto el loto te habilita todo pero es muy es muy tardío de jugar el Sol Canard me hizo mucho daño piensa en esto Elpez más Saga sacas Elpez y más uno sacas Saga en el paso 3 y te pones más 7 sacas 5 5 Alge el meter una carta rando en el mazo que no encaja me dio mucha victoria busca por 5 colores es una carta de Scarstone que cada turno se transformara en otra carta distinta y entonces podías sorprender a los rivales con algo que no se esperaban es cierto bueno el de los 5 colores boom 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 5 colores de Cammy War que es hile permanente pero que cuesta 6 vale el Million of the Pipe y son exactamente 3 colores no 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 lo he dicho así porque no son todas para que los multicolor vale e ir buscando que nos puede venir bien aquí cualquier carta que nos propongamos podemos jugarla gracias a ese loto pero no va no es el toque del deck es una W control The World Spell no tenemos que permanentes tenemos o sea vas a pagar 7 manás para un hechizo verde se enseñan las mayores bombas que actualmente no están en el correcto pero no sirven no sirven no van dentro de este deck al menos dentro de este deck no van fuego sagrado 2 de daño y ganar 2 vidas a velocidad instantánea y luego tienes flashback puedes utilizarla vale hay alguna carta W de control que sea muy cara y que no se jugase hasta ahora por el coste yo creo que no tocaría mucho más el deck y si pone algo de early con muchos stats de bloqueo la devastadora Shibana la devastadora Shibana es la nueva que puedes pagar un montón de manás y se convierte en una tocho tocho es que para eso prefiero meter Boy Red prefiero meter Eliminadores Oscura Charm que es útil no Lord Chander Lord Chander pero es que no tiene prisa un Les de Inferno que mata que dura y planes walker hace 7 pero es de coste 4 si es que estamos hablando de que el early game en el early game nos bajan demasiado rápido la vida como para que nosotros llegamos al late que es en lo que consiste un mazo de control llegar al late no hay no hay tocho tocho hay cosas muy bien balanceadas esta vez está la colección bastante bien balanceada vale en mi opinión no ha salido así nada muy tocho yo lo dejaría así los price of victory básicamente son mejores en early game vale y con los sirvers de scratting y siempre tienen la mano llena vale para hacer daño a una criatura es de target vale con otro coste al menos el Heston hace eso algo a la toda de limpieza era el anillo nuevo el card no se que si el problema del anillo nuevo y bloqueadores con coste no se si puedo buscar por fuerza y por resistencia creo que no no eh voy a quitar esta voy a poner en dominar en United vale tenemos muro tenemos muro uno jugando por dos pero es que la solución no es estar parando a una Boros hasta que tu puedas jugar el hechizo para limpiar la mesa la solución es ir eliminando las amenazas vale para luego si eso si eso limpiar la mesa si el Can Silex el Can Silex que aquí no está que no está donde está aquí Can Silex pero entra tapeado cuesta 3 es legendario y te destruyes también a ti mismo o sea con que pagues 4 tu Teferitum de Wandering se van y el Celestus si los tienes en mesa también porque es que destruyes todo es el problema esto es para un mazo de control en el que tu no juegas nada básicamente en el que no tiene nada en mesa y sobre todo es para anular el poder pagar Depopulate Depopulate es incluso mejor que Temporal Firestorm en cierto modo vale vamos a poner Standard no hay mejores soluciones ahora mismo en Standard es que el Doomscar ha rotado el Doomscar ha desaparecido ya no se puede jugar en Standard lo único que tenemos parecido al Doomscar es Depopulate pero le damos de robar una carta al oponente si tiene una criatura multicolor nosotros también robaríamos si tuviésemos una criatura multicolor a fin de cuentas Limpiamesas tenemos Temporal Firestorm y los F-Weld si lo que necesitamos es Early ya os lo digo yo lo que se necesita son cartas de este estilo de Early un impulso encontrar un Fire y matar o un Temporary Lockdown que no nos ha salido vale y podemos haber exiliado todo Temporary Lockdown es precisamente contra Boros es precisamente contra Boros contra Sangres contra Vampirito de coste 3 o menos de coste 2 o menos perdón etc para el Early de Laboros podemos pararlo con Temporary Lockdown Era de la Iluminación Era de la Il... bueno Iluminación es blanca supongo era Offline es crey 2 ganar 2 vidas y 1-2-2 con un dañar primero es demasiado lenta estas 2 vidas son demasiado lenta pienso yo vale un foro más la restauración de Igaño que nos busca Plains vale y nos devuelve permanentes del cementerio pero claro no es el caso no Living Lord no y no el mazo se va a quedar así me voy a echar la última partida no hay mucha más vuelta que darle con las nuevas cartas si es que no hay más voy a meter a la store un segundito claro más rápido no lo hay en ese caso es más rentable en vez de meter esa carta es más rentable aguantar el Early mandando a las criaturas vale y poder llegar al Mid Game o Late Game opinión es mi opinión Faithful Absence pero Faithful Absence tenemos siempre el mismo problema de ping le matas algo y pues nada pues te toca te toca darle un robo a lo oponente porque me sale el Timeless en vez del Celestus cuando sea el Celestus estaría yo mejor ahora mismo cuando nos picamos mucho la vida si conseguimos sacar este Timeless lo topamos bien no tenemos robo en esta mano intenta mirarme la mano o yo pago una vida encantado lo que voy a pagar una vida con este Shivan Reif o este Ada Car Waste quiere dejar de tirar bombita tira bombita mira mira Mirhook cuesta dos esto es así bien fácil mira un Five of Victory pas pasamos ok ok mira si me saca una de las nuevas dobles no una vida muy bien no tenemos nada que perder tiramos el Wandering Emperor vale autopay me pico una vida entra criatura tiene un cut down ahí tiene un cut down la va a cortar no Infernal Grasp ahí va gente paula paula si esa tierra contra esta habilidad disparada se queda bloqueada de mesa ¿no? ¿qué tierra? ¿de qué estamos hablando? esta una Ada Car Waste la Revea Tears la Revea Tears no entra se sacrifica y tú contrarestas la habilidad de buscar se queda sin tierra ven y ahora vamos a poder robar una carta y matar algo muy bien no, no tendré que haberla echado no tendré que haberla echado no tendré que haberla echado pegamos nos robamos ping vamos a la vida sol demasiada tierra pero titana de lucia adiós al timeless Latrus pero lo hemos aprovechado muy muy bien que le digo yo a ver mira saco esto F. Wells F. Wells criatura enchants graviars graviars y artipa si y artipa todo why not it's easy let's go tier sander mid cut de 2 bien eso es lo que tiene el oponente ¿no? feri menos 2 vamos a ir buscando historia light of the night temporary lockdown down o impulso pasamos y is pues es que el removal nos ha servido ese ese removal de early nos ha servido en la de vale me queda un hechizo blanco para jugar si me quito una misión y ya última partida última partida vale me voy a ir a descansar a tocarme la tita un rato vale que me lo merezco ha sido también primer día de curro primer día de stream primer día de curro apertura de sobre durante hora y media 215 sobre es que estamos locos es que estamos puto locos que me estáis contando es que os pasáis de verdad eh sundown pass de primeras tenemos fires of victory y marcha y luego si faltaba removal un temporal y si ok no criaturas ok shivan rip tengo mucho removal en mano consider consideralo bien me quiero hacer una reanimator me quiero hacer una reanimator controlero yo te quiero bien controlero como se pica la vena por uno azul sanser revelry y ahora cuando yo romo una carta pues play es cierta sanser revelry que sigue por aquí pululando mira contrarresta contrarresta ya está tu contrarresta hazlo ya está spellpears vale si lleva spellpears significa que es un mazo de criaturitas vale a las que hay que proteger vamos a ver que descarta enséñame cosa otro sunset y un obscur storefront ok 5 manás loto loto por favor where is your lattice show me your lattice pass si tengo que mirarlos tengo que mirarlos esa es otra no puedo tocar la timbra todavía no encima de lo que me han pasado por discord la vida de streamer es muy dura la vida de alator es demasiado dura reconar backbuster ok yes I'm in I'm in I don't care I don't care ah pero tienen spellpears pero tienen spellpears verdad eso es un spellpears no no lo tenía no lo tenía pero bueno tiene un celestus el juego muy bien me parece muy bien que pague 3 manas roga una carta y descarta una carta quiero seguir viendo el deck Sansa rebelry roga una carta porque no puede ganar más vida no saca tokens mana vale muy bien pues mira un celestus también tengo el mío mira tu spellpears ahí memory de lug ok dos cartones en la mano vamos a estar con el play pass play pass play pass venga pues let's go consider roba un montón f vuelo al cementerio seguramente es mazo de refrito a lo mejor llevo un spellpears nada más uuuh que kraken me va a llover en la cara me va a llover un kraken en la cara take action temporal fuera witness the future me va a llover un kraken en la cara que lo sepáis y este spice of victory no va a servir para nada pero eso da guarda sí witness the future aquí esto y esto me va a llover un kraken negar y the wandering ah no solamente puedo coger una negar quizás va a caer un kraken ahora venga échalo está buscando negar que no gane que no gane esas dos cartas que deje de buscar ok sacrifica la un momento si la mato no puede exploitear nada porque no puede elegir tiene que resolver la habilidad una vez que entra ¿no? no puede contrarrestar take action dando un paso fuera nada gracias rescatar una tierra igual que yo no me molesta no me molesta no se busque un plains reconer mmm grave grave duele hacerlo por ser witness pero bueno robo una carta y esto es lo que había ¿no? me he quitado dos memory faithful memory robado descartado madre mía depopulate plane depopulate depopulate ahora que has hecho eso viene no me molesta tengo temporal 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 no he tenido que resiliado cementerio es que claro si es que he tenido que jugarlo muy bien necesito un contrahechizo para poder tirar este temporal y que no sea contraestado se muere se muere todo y que no se muere que no no debe o tiene que tropegar por contrahechizo Una lástima Negar Negando bien Paz En los siguientes Echamos teferi Podemos Coger y Y hacer menos dos Para buscar otra temporal Tenemos aquí una exiliada ¿Verdad? Temporal He descartado Oscura Otawara Consider No para de robar Otra Oscura Otro Consider Otro Consider ¿Nuncara a un Kraken? Un Kraken Ah, esto me hacía falta Antes Vamos a ver Vamos a ver No Para ya Déjame En paz No quiero No quiero Espegarlo Esto No quiero Espegarlo Vaya a la mesa. Tiene otra de Wander en el mano. No le importa perder esa. No para de robar. Prueba una carta. Ah, el problema es que va a salir un Skratini. Y no va a servir nada. Vamos a dar ahora para arriba. Sé que lleva las amalgamas. Sé que lleva las amalgamas. Aquí hay una amalgama más. Voy a sacrificar una de las criaturas. Casi seguro. Establaración de Iganyo. Resolve. Se queda justo con cuatro manos abiertas. Resolve. Amalgama. ¿Amalgama sacrifica a los dos? ¿No? No es verdad. No es verdad. Bloqueas con las dos. Sigue robando. ¿Qué busca? ¿Qué está buscando? ¿Qué necesita? No puede sacar nada de aquí. En realidad, ¿qué le sirva? Descartando una carta. Descarta un player para jugarlo. Simplemente por rampear. O una skybridge. Vale, sí. Para armar una carta futuro. Correcto. Correcto. He cambiado un place por una skybridge. Parece bien. No. Voy a bloquear. Es más molencia para ti que para mí. Yo bloqueo en el sitio, o sea, de Wandering Day. No tengo gran cosa en la mano. Y lo sabes. Pludeado. Mega overpludeado. Paz. Necesito poder limpiar esta mesa. Y tiene contrahechizos. No voy a aguantarle 13 turnos. Es imposible que le pueda aguantar 13 turnos. Yes, I mean. Prefiero que todos los turnos vayan viniendo aquí por The Wandering. Otro toque. Esto limpia la mesa. Tiene contrahechizos seguros. No. Y si no paran de salirme tierras, pues no puedo hacer nada. Robo otra carta. No, que no la aguanto. Que no la aguanto. No puedo aguantarle. No. Tiene demasiadas cartas en mano. A mí no me ha salido el loto cuando podía. Teniendo Desperity. No me ha tocado tampoco un Silver Scratiny. Para robar cartas. Solamente un impulso. Que es una carta. Esto debería ser solo en early. Y vamos solo dos. Y vamos solo dos. Pegas a The Wandering. Por supuesto. En realidad puedo quitarte este token, ¿no? Un token menos. Un token es un token, ¿no? A fin de cuentas. Creo que vamos a bloquearla. 4-4. El otro va a ser un 3-3. Bien, a dar igual. Vamos a terminar con la partida en Santa Fe. Tiene otro ahí. Y tiene que tener un contrahechizo en mano. Celestus. Celestus, venga. Entra. Stomp Carder Coast. Tres. Take action. Marcha. Shivanry fuera. End of tour. Al menos podemos exiliar la 4-4, ¿no? Ok. Otra Bobbao. Eso se va a salir. Ocho. Nos hace 8. Nos deja 3. Otro token. Buffar no te sirve. Otro token es lo que te sirve, en realidad. Ocho. Buffa. Pues ya está. Tiene que tener un contrahechizo más. Take action. No lo necesito. Vamos a la siguiente. Tres maná. Take action. Pues... Si entra. Pues si entra. Entra. Y si no entra. Pues no entra. Pero vamos a un negate. Uf. Uf. 10 turnos. Pass. Pass. Si tienes otra de Wanderer en la juego, ya. Y listo. GG, tío. GG. Muy pesado. Muy pesado el game, ¿vale? Muy, muy, muy pesado. Yo espero un cracker. Y al final ha sido con Wanderer y Serperor, no tener robo suficiente. Muy triste. Muy, muy triste que nos haya salido así de mal. Pues que lo vamos a hacer. Dos a coin to your manco. O manco of plenty. O manco of plenty. Dos a coin to your manco. O manco of plenty.